Un saludo. El ajastarangaya, vietu sabrán yasya, kalakshana. Dietfaraosa-ananayah inyantah. Es decir que hay como la de suerte la vida. La de suerte la vida es la vida de suerte. El trabajo para darme para laологa y es de suerte. La vida es la vida de suerte. ... ... ... YEKA NI SHUTUVASAMI CHED comida y no 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 no, no 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 no, no no no. YEKA NI SHUTUVASAMI CHED TE, MUM TRIESTO ME HAKSHAMUBA. YANIMI IED HAGHACHA SI, LAM Maybe hair kabha meneh pamaşikas sthiti sakkonaalladhyayaya. YEKA NI SHUTUVASAMI, YEPAM KAMUNAMTA TE HAN POSIR TE, CABA SI HE YAD AM JUDIRAMA IN DKIKA. Como la presentación de la carne, se puede convertirse en la creación y hacer una creación de las formas de sifra. Esto es lo que dice que aquí tenemos que hacer un apasionamiento, hacer un apasionamiento, hacer un apasionamiento con la vida. En el apasionamiento son un apasionamiento. Meditativamente es un apasionamiento. Meditativamente es un apasionamiento. La meditación de la meditación de la meditación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y nos vemos el Tnayana-yandam, el Prána-sírt-uparváham, unión de el Última-stán, sino que mi canción de Atman, de la Atman, de la Atman, la Atman, el Última-stán, no es manejable constantemente la meditación con el presidenteana, en el último Drugaltad, el Prána-sírt-uparváham, La 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 Además, no se puede permitir que una persona le ponga en lo contrario con todos los algoritmos, sino que se puede permitir que la persona le ponga en mucho sentido. Por ejemplo, la persona le ponga en lo contrario. Se ha detenido el sol y el sol. De hecho, si ella le ponga en el principio por eso, me deja ver si amenazas para que las personas me ponga en las cosas. Las cosas se han desanguado pues no leyes si han desangullado. Ya estás oído por todo lo que les pido a las personas afirman, pero cuando yo le dije para que todo fue, la gente se acuerda a los Estados Unidos y no leyes. No hay mucha energía, pero el mundo lo desangache. Y el mundo se ha desangazado por eso. Pero siempre lo sumó siempre con la salud y si es todo, no hay mucha energía. No hay mucha energía de tenia en que no te desangueve. Los niños y ellos no se pueden sentir. No. No. Uno no se puede. Se va a estar ahí. Si, por cierto, todo el mundo es como una gente que está en la vida, nos vemos una cosa. No, no, no. ¿Por qué? Cámara de tener un ant países yante. Meditating gana-atmahtana aishwara me manupasite, en la espadera se no pasa. Subhashira me manupasite. Meditating the Pyana-atmahtana, Ayishwara me manupasite. Deshante, te confarra, sintaha. También hay ishranmea opasite, La que nos permite es un laksyan. No es un laksyan. No es un poco sabio. En el mundo, el música es que llegamos a ello. Estupendo a los jatuhos. No es así que hay tantas ideas. Si lo que regalé el ánodo, en el ámbito está cambiando la dirección. Aquí estamos en el ámbito distinto y es correcto exactamente el ámbito distinto y es otra dirección. No se echa un trabajo en la última línea. El ámbito distinto. Solo irán los trabajo en laiceda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Justo que si no pones por eso si simplemente depende de ellos a través de ellos. No lo 12 es. No importa si no pones en la mente. No importa si no pones en la mente. No importa si no pones. Solo tienes que decirles que en la vida y en la gente hablan de todo el mundo. No tiene la muerte y no tengo nada. Es decir, el espíritu es algo muy difícil. En el momento cuando alguien en el momento es que no conocen el video, tanto en el momento, por la que alguien fuera un problema. Es muy difícil, no, si no. Es un espíritu prácticamente. Es un espíritu prácticamente psicológico. Entonces, lo que nos llevamos. Por tanto, solo psicológicoNTech es que eso no es tan bien. Cuando usted quiere decir que la manera de entender la manera más que estuada para el contradictorio, que también es lo que pasa con la manera consciente. En cuanto a la manera, la manera de tener un inventario, en lo que usted quiere decir que se puede creerlo, no se puede creerlo, no se puede decir que no se puede creerlo, no se puede verlo, que no hay eso, que no hay algo. Esto es lo que nos fuimos pensando en la manera de vivir en su vida. Hay un problema a la gente el cuerpo a la gente ha salvado la gente. Entonces un problema es como unestar de los hijos. Y esto quiere decir que el cuerpo es que los hijos sí, que les dependen de los hijos. No puede decir que el cuerpo es el hijo, que el cuerpo es la vida es que los hijos. Es decir, es la persona de la vida de la vida. Por eso tenemos que decir que el alma es uneral de un alma. Es el interior y el alma. Sin embargo, tenemos que decir, que el alma es un alma, que el alma es un alma como un alma. Sin embargo, hay un alma, que el alma es un alma. La relación es el alma, realmente es la properties y el alma. Por supuesto que no muchas personas abandonaron a gente podrían que como tuviera más roaming la vida. Presumiere es mucha la templación Y no solo podría perderte. Es exemplo de casa abyadadadada. Por eso la población a la Eaglesitada quiere tener una locura. ... ... ... ... ... ... ... Decision. These people exploit him and he exploits them. Neonium, mutual exploitation. Psychological, not physical. Psychological. I am a Guru Garo, I am going to give you. They feel good about it. Me Guru Garo, I am going to give you. Me Guru Garo, I am going to give you. As if something you are going to say. Me Guru Garo. Me Guru Garo, I am a Guru Garo. I am a Guru Garo. I am a mama. I am a psychedelic. We exploit him and he exploits us. I am a Guru Garo. I am a psychedelic. That is our psychedelic. I am a man will exploit it. I am a psychedelic. Exploitation. El ashramanga es algo que no quiere hacer. El ashramanga es algo que no quiere hacer. Eso es como él depende. Este tipo de psicológico explotación es ampliado en el siglo XXI. Ampliado. Es tan claro. El se ha hecho que de ser un tratamiento, además de ser un tratamiento, un tratamiento sin agua. Tanto, el tratamiento se ayudó a la, ese tratamiento de la humanidad. Y el tratamiento se ha huyado. Yo soy de Allamarita. Yudarja nis nalang habatía. Tanto, lo suicas, el salón es un montón de emociones y de exploración es un montón. Lo que lo suficientemente es el mundo, el mundo es relacionado a la religión. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que no me ha perdido por todo, no me ha perdido por todo. Pero si no me ha perdido tu piel, así no me ha perdido el malo de ti. No me ha perdido el malo, y esto no me ha perdido. Si quieres ver si puedes abandonar por algo como todo, si no me ha perdido, no te ha perdido el malo. No, no, no. No, 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 no. los conflitos. Mi comfort, mi comfort. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. La paz no hay imprecisiones. Mi amor. La paz no hay imprecisiones. No la paz no hay inicción. Esta paz no hay imprecisiones. Es el tiempo. La paz en la vida esa la con una Y no hay un cuerpo. Mi amor si no hay imprecisiones. La paz en la vida y aquí. Real estate, cuando uno de los stockos no puede ser dependiente. Me acuerdo en general. Si gambas, uno de los HLCOs, hay que decirles si hay psicologicamente dependencia problemas, contactos, 1-800-1-3. Si es psicologicamente dependiente de los problemas, El jugador es un problema de las gammeles. En el mercado en el mercado hay especulaciones de la gammeles. No es un problema de los psicólogos. Pero si no les faltan, no se les faltan. Es un problema de los psicólogos. Lo que nos van a hacer es ir a la forma de hacer. Lo que nos va a hacer es decir, Entonces verlo EL ISHVARAPARAHGIRAN modals eh ishvara prayed que se le toque una manera de expresar, que se le toque un beso. Entonces, es decir, es decir, no hay que pensar. Es decir, no hay que pensar. Vamos para hacer una manera de expresar, es decir, es decir, la manera de la que la hará Así que la vida es una vida de un hombre. No hay contextos. No hay contexto. El hombre es un hombre. El hombre es un hombre. El hombre es un hombre. No hay nada. No hay nada. Este es el primer nodo de la ala, el tercer nodo, el primer nodo de la ala y el otro, la luna, la nana, la la hace que cada uno seré. Esta es la n kaism Bagadeva harito Harireva油 Es solamente madad Just la vida sal atheist Tuvaras usted Tuve esta vida La vida salta Por eso Certificada Se apropia enivamente, viene una persona con la aciera. Nellamente, cuando tiene una luz de tan práctica el Prága, también con el Prága, con el Prága. El Prágra se pronuncia la medión, el Prága se pronuncia la ambición de que la Siga Prága. El Prága se pronuncia el Prága y el Prága se pronuncia por el Prága. A mí me pronuncia el Prága. La Siga Prága se pronuncia el Prága y el Prága. Ahora, hay una protección de los ayurámatas. 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 Hay una protección de las personas. Hay una protección de los ayurámatas. Hay una protección de los ayurámatas. y el mahalaja mandyana va a rogar. El agua tarda allí abajo. Él es el agua en el agua, se puede usar el agua. El agua del agua es muy bien, el agua de agua baja y la agua. Mejor mira. Los lejos de mi宮achar. Eso es todo. Las personas tienen el agua con el agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... La abhapakshha es una agotación. La abhapakshha es una egoic. Es una egoic. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer la relación con la mentalidad. La abhapakshha es un gran trabajo. No lo puedo hacer. No puedo hacer el premio, no puedo hacer el premio. ¿1 kommer? Mientras esto descanse oder descanse輕, es descanse clean. Once descanse hizo cuatro pasantes. No, 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 no. 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 No, no, no. Pero si no, no. No. Solo que no. Si no, no. Si no, se responde. Ya, si no, se le dijo que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. derecho a lotaried lo solo de todos los mercados, sino en verdad que los mercados, pues los mercados, los mercados, mejor que staying fras piano. Weas que se hicieron貢 Y sin este enviaron las ventas, sin Servicio записó sus mordas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Meditation is the way. Antara yudhava nikasa. Inner transformation. Dhanake dhyayantaha vasata. Meditation is the way. Meditation ingesta. Character ni, manusia yata character ni, chalak rahinda bruharthi ngasa. Ni lo du genta pat chise. Patafrican biji. Manas lakurata artu elga mishayko katana gedha kuchyesha doga. Minu thadeda Allah kuchyesha deeplyolema shakramha taso. Ade lomamo adedroa hthi. Ade dhasham. Ade vansabun idhan. Ade rakshnam yotai. Hei me harko hai. Padithyataya toleesna ligeno. Hei me harko hai. Kani ro du ahe lanvesharaa. Silence. Una de silence. Finance. 10 minutos, 1 día, 40 días, 5 días, 7 días, 10 días, 1 día, 40 días, 40 días, 40 días, 40 días, 40 días, 40 días. No eres el mismo persona que tú no eres, no eres diferente. No eres el mismo persona que tú no eres. No eres el mismo persona que tú no eres. No eres el mismo persona que tú no eres. No eres el mismo persona que tú no eres. No eres el mismo persona que tú no eres. No eres el mismo persona que tú no eres. No eres el mismo persona que tú no eres. No eres el mismo persona que tú no eres. Que les dejes que no permiten. Que les dejes que no permiten. Que no permiten. Quintana deоны. Que no蓋 diás. Que no permiten el camino. El camino es la que les dejes que no permiten. Que no permiten. Que no republican de las cosas. El modo nuevo de cambio desde la que nos presentamos. Si no se visite la reacción. Que no se ve más que el Estado escuche. Esto es lo que nos dañe, es lo que nos dañe. Esa es la política de los personajes. El personaje es muy importante. El personaje es el personaje. El personaje es el personaje. No, 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 no. No, si es una meditación. No, si no hay alcohol y anonimismo. El alcoholismo y la alcohol-mitimato de la ahogastra. Los hombres que no se han acogado, los alcoholes y los que han acogado. Los hombres que no se han acogado, los institutos están en las instituciones. Las residencias de la presidencia. Las instituciones no pueden hacer nada. Es que ellos leen las lecturas, y nos dicen que cualquier persona que no es un diablo, que no es un diablo, no es un diablo, no es un diablo. Pero todavía no es un diablo, todavía no es un diablo. Entonces, es un diablo spiritual y un diablo. Entonces, les sentimos, eso es un diablo, entonces no nos dijeron que todos nos dijeron que los dijeron que no somos un diablo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Alláhíjais te gustó. Por lo tanto, aún hay que ver el mando uqvássama de estar. Mientras que el mando de estar en 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 el mando. Deshām kum santa, yusum sāma sādhara, havali rachirāt patta, viyāveshita chetra sāma, yusum sāma, hāmatyai rachirāt patta, viyāveshita, kuna ta, kuna, Kuna, Maha, Mahāshuya, Kajak получилось na pār hade kaktī, Entonces, el suestro de las El que quiere decir que en todos ustedes es el mundo. Hay que decir que ellos dicen que tienen el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo es r coincident con preparación para el diario, ahora está pasando el sanidad y adagir. Todos trabajos se est exitosen en la vida. Otra dice es que se movamos. Tendidos que el humano knowing es fundamentalmente un havuc El humanoating es fundamentalmente un havuc en un país lo ha nadarse Bala la ghas Garganta irá el inicio La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. El espíritu es de imagen al que todos se dijan con el espíritu. El espíritu es de imagen al que hacía en la vida. El espíritu es de imagen a la vida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. esta vez, se está de enfiar la vida, ya que el mundo sale, se está de certo. Por eso, en la vida, no se escucha la más naturaleza, no se escucha la música, no se escucha la música, no se escucha la música. No. 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 No, no, no. No, 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 no. No hay más, pero no hay más. En el lugar en el lugar, se hubiera una persona hace parte de un poco más difícil. No hay niños de una persona que tenía que ver los demás. Sino no era en un lugar, y se a nadie, se a nadie. Sin embargo, cuando uno era muy difícil. Aunque los niños sienten a ayudar a lo que era una persona que vivían en un lugar. Una persona que no te a que sigo en el día, tiene una cosa de Kannada, tiene que hacer una cosa de la naturaleza que puede actuar. Dere de la naturaleza, decides que la naturaleza es de la naturaleza. ¿Vale? Si, la cual la vida es el espíritutre duro y el otro, la vida es nuestra vida, La vida es nuestra vida. Cuando nos mandamos de una vida, nuestra vida es nuestra vida. La vida es nuestra vida. No se trata de la naturaleza, no se trata de la naturaleza. No hay nada que ver con la vida, no hay nada que ver con la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.